¿Qué es la creación de la creación? Es imposible que una creación salga de la nada, es totalmente imposible que lo que nosotros pensemos y sintamos no haya ocurrido anteriormente. Con lo cual yo como creador me intento poner fuerte y para ponerme fuerte intento ver películas, leer libros, escuchar canciones que realmente me interesan, que realmente me interesan y que realmente tienen algo que ver conmigo. Pero si yo sé a dónde quiero ir, si yo me he hecho estas preguntas y digo, no, no, es que perdóname un momento, es que yo voy allí. Yo voy allí, pues empiezo a construirte, pues si tú vas a ir allí, todo lo que tengas que hacer hacia atrás es la historia de tu peli. Y el Goya es para... Me he hecho una apuesta con un cólera y la voy a ganar. Con dos cojones y una gran película, ¡Santiago Zanú por el truco del blanco! ¡Santiago Zanú! ¡ sun! ¡當os cojones y una gran película siempre ha enseñado por el truco!